El Arbitraje Costarricense Pues bueno, se me brinda esta oportunidad y esperando Dios primero cumplir con todos los requisitos y cumplir con todas las solicitudes que hace FIFA para ratificar la designación Bueno, tenemos que hacer pruebas físicas, las pruebas que habitualmente hacemos cada tres meses entonces se me está solicitando una prueba de estas que debemos presentar los resultados durante el próximo mes También hay que hacer pruebas teóricas, lo que normalmente hacemos o llamamos videotest pruebas de reglas de juego y un examen médico que es fundamental porque quieren garantizar que los árbitros lleguen en las mejores condiciones físicas y médicas Bueno, es una gran oportunidad para poder seguir avanzando en la eliminatoria hacia el Mundial de Rusia al igual que los equipos, las selecciones se están eliminando para el Mundial los árbitros también estamos en una eliminatoria y esto es una carta de presentación fundamental entonces con la intención de hacer el mejor trabajo posible para que nuestro arbitraje, el arbitraje costarricense siga siendo tomado en cuenta en los máximos torneos de FIFA Sí, efectivamente a nivel de sub-20 es mi tercera oportunidad en el año 2005 había estado en el Mundial de Holanda luego en el 2013 en Turquía y esta nueva oportunidad la asumo con la madurez que esto conlleva porque ya tengo la experiencia necesaria no es algo nuevo para mí así es que tratar de hacerlo de la mejor forma posible No, no, para nada lo que hay que hacer es disfrutarlo no es presionarse sino que hay que disfrutarlo el arbitraje es algo que nos gusta es algo que nos apasiona entonces no debe ser una cuestión de presión sino más bien disfrutarlo y estamos haciendo lo que nos gusta en el terreno de juego Bueno, poder ayudar a los árbitros que vienen en crecimiento a nivel nacional y poder contribuir con un poquito de mi experiencia si algo de lo que yo podría recomendarles es bueno para ellos yo estaría satisfecho de que los compañeros jóvenes pues puedan ir mejorando y que sigan en el camino siendo tomado en cuentas por parte de la FIFA de CONCACAF en los torneos más importantes Bueno, gracias a Dios ya estoy satisfecho con lo que he logrado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!